Soy Lilian Conde, Jefe de Proyecto de la 31ª Feria Internacional de Bogotá, Exposición Industrial. El sector de las industrias ha apalancado el crecimiento de la economía en los países, aportando de manera importante a su Producto Interno Bruto y en el ingreso per cápita. Colombia no es la excepción y la inversión industrial es parte fundamental de la modernización de su economía, jalonando el crecimiento económico del país por el manejo de las políticas macroeconómicas. Esto unido a la renovación de equipos, al cambio en la cultura corporativa, en las diferentes empresas que integran la industria, implica al cambio en el desarrollo general, en la gestión, en el mercado, en la comercialización y en la aplicación de procesos de investigación y desarrollo que dan como resultado empresas más competitivas que aportarán no solo al crecimiento económico local, sino al desarrollo industrial global. Queremos extender una cordial invitación a todos los empresarios a que asistan a la 31ª Feria Internacional de Bogotá, a la exposición industrial del 26 al 30 de septiembre en Corferias.